Hola, yo soy Leonel Vidal y hoy día le vengo a mostrar mi rincón favorito. Este es mi rincón favorito, como ven, donde yo me divierto. Yo vengo siempre para acá cuando yo no tengo nada que hacer, cuando estoy triste o cuando estoy aburrido. Hola, me llamo Isidora Fuentes, hoy día le vamos a decir por qué este es nuestro rincón favorito, porque aquí pasamos penas, conversamos con las compañeras. Mi rincón favorito es porque yo puedo conversar, puedo ver cómo los niños juegan y puedo jugar también. Este es mi lugar favorito porque acá conversamos, nos divertimos y nos ponemos a jugar y además vemos cómo los niños se caen. Nos reímos, conversamos de amores, muchas cosas. Es chistoso estar acá, la verdad. A mí me gusta estar aquí porque es divertido, podemos estar conversando, jugando, haciendo bromas, por ejemplo, jugar en el teléfono. Aquí contamos nuestras penas, nuestra felicidad, lo que nos ha pasado durante el día. Este es mi lugar favorito porque queda más cerca y aquí nos divertimos hablando, jugando y todo. Hola, me llamo Alonso Lobos y les vengo a mostrar mi rincón favorito, que es la escalera que está atrás mío. Y la razón por la que es mi rincón favorito es porque la encuentro clara, un poco fresca y paso tiempo con mi amigo en esta escalera. Hola, soy Maximiliano Espinoza y mi lugar favorito es la cancha porque aquí podemos jugar a la pelota y podemos divertirnos con mis amigos. Hola, mi nombre es Damio Peña y mi lugar favorito del colegio es el casino. ¿Por qué? Porque es muy calentito y tiene muy rico aroma. Hola, mi nombre es Cristal Millado. Vengo a mostrarles mi lugar favorito, la biblioteca. Porque hay muchos libros entretenidos, hay un puente para entrar a la biblioteca y podemos ver mucho verde. Y desde la entrada de nuestro colegio nos despedimos esperando a que les haya gustado los lugares favoritos de nuestros compañeros. ¡Chao!